Nada lo detiene, no me va a dejar Si es que me liberas al herido igual Su fuerza me empuja cada día más Va puliendo el mundo, me va a hacer mirar Siento un precipicio con olas de mar No es a la caída lo que temo amar Solo decidir si quiero avanzar Vino a preguntarme por mi libertad Llego al borde, solo hay tiempo Me suspendo en el viento Llego al borde, entro en vuelo Llego al borde, solo hay su sueño Nada lo detiene, no me va a dejar Si es que me liberas al herido igual Su fuerza me empuja cada día más Vino a preguntarme por mi libertad Llego al borde, solo hay tiempo Me suspendo en el viento Llego al borde, entro en vuelo Llega al condón, soy su sueño Llego al borde, solo hay tiempo Llego al borde, solo hay tiempo Llego al borde, solo hay tiempo